Hola, soy Jaime Arbiza y en este vídeo vamos a ver el dimensionado de la red de transporte de un sistema de riego localizado con RGWIN importando los resultados de las subunidades de un sector generados por DINSU. El diseño de las subunidades de un sistema de riego localizado es la primera fase del diseño hidráulico. Una vez dimensionadas las subunidades con DINSU, los resultados pueden ser grabados en archivo y servir como datos de partida de la siguiente fase que es el dimensionado de la red de transporte. Basándonos en un caso concreto, importaremos el archivo con los resultados de todas las subunidades que componen un sector de riego generado por DINSU y dimensionaremos la red de transporte utilizando RGWIN. En lo que se refiere al índice de contenido, primero veremos los datos de partida del caso práctico, veremos que es DINSU para el diseño de subunidades, veremos que es RGWIN en el dimensionado de la red de transporte, estas aplicaciones las utilizaremos en el caso concreto al que hemos hecho referencia y por último estableceremos una serie de, un resumen y una serie de conclusiones. En lo que se refiere al caso concreto, el sector de riego tiene una superficie de 27, perdón, de 9,27 hectáreas divididas en 6 parcelas que serán también las 6 subunidades del sector. Estas se abastecen desde un hidrante que está situado en la parte superior derecha de la imagen y en donde se garantiza un caudal y presión suficientes para que el dimensionado de la red se pueda realizar con éxito. La superficie del sector es prácticamente horizontal, pues con anterioridad dichas parcelas se regaban por métodos superficiales. Continuando con los datos de partida, el material de las tuberías será de PUVC, el coeficiente mayorante de pérdidas localizadas de 1,5, la cota en donde está situado el hidrante de 43,5 metros, la presión disponible en hidrante de 30 metros de columna de agua y los caudales y presiones requeridos al inicio de cada subunidad se importarán desde el archivo generado en DISSUM. En la imagen de la derecha lo que tengo es el trazado de la red con la numeración de los nudos inicial y final de cada línea y las subunidades que abastecen los nudos finales de las correspondientes líneas. Y en la parte inferior izquierda lo que tengo es la definición topológica de la red que yo deberé generar en la aplicación RGWIN. ¿Qué es DISSUM? Pues DISSUM es un libro excel habilitado para macros donde se han implementado una serie de formularios, procedimientos y funciones en Visual Basic for Application que permite diseñar y dimensionar subunidades de riego con distintas geometrías y emisores y por otra parte permite exportar los resultados del dimensionado de las subunidades. RGWIN es un libro excel habilitado para macros en donde mediante Visual Basic for Application se han desarrollado una serie de formularios, procedimientos, funciones y cuadros de diálogo que permite abordar el diseño de redes de riego a presión utilizando criterios de optimización técnico-financiera. Entre sus características principales está que permite importar los resultados de las subunidades de un sistema de riego localizado calculados con la aplicación DISSUM. Pasamos a la aplicación, estamos en la aplicación DISSUM y lo primero que haremos es leer el archivo con la configuración que es este, clicamos y me aparece la pantalla con datos de entrada en donde tengo la cota del inicio, voy a dimensionar por el criterio de optimización técnico-financiera establezco el rango de velocidades entre 0,5 y 2 las unidades de caudal serán litro segundo, el material PVC la base será la propia y en lo que se refiere a la alimentación de la red será desde hidrante en donde tengo garantizada una presión de 30 metros y un caudal disponible de 250 metros. Si quiero ver si la configuración o el trazado de la red y la definición topológica es la adecuada, lo que puedo hacer es cargar la imagen de red y ahora irme a ver esquema y podré ver desde la línea 1 al resto de líneas como me aparecen unos círculos marcando el nudo inicial y final de cada línea con lo cual si le digo línea siguiente marcará la línea 2, la línea 3, la línea 4 que es la que va de 4 a 5 la línea 5, la línea 6, la línea 7 y la línea 8, con lo cual veo que está correctamente definida la topología de la red. En este momento estoy en condiciones de proceder a importar los datos de subunidades con lo cual vamos a complementos para tener el menú contextual y en características de riego me voy a importar resultado de subunidades y aquí me parece los resultados del dimensionado del sector. Pincho dos veces y me aparece un formulario en donde tengo las seis subunidades importadas que debo yo asociar ahora a nudos con consumo. Por ejemplo, para asociar la subunidad 1 que corresponde al nudo final 8, lo que debo hacer es sobre el mismo clicar dos veces. Cuando clico dos veces me aparece el 8 aquí y aparece el símbolo del nudo considerado. Si seguimos así, el nudo, la subunidad 2 haría doble clic aquí, la siguiente sería la subunidad 3 que haría doble clic aquí arriba, vale, no lo asociado con lo cual vuelvo a pinchar, siguiente, me lo voy a saltar como si hubiera sido una equivocación, el quinto clico dos veces y la subunidad 6 pues la clico dos veces. Si ahora quiero salir del formulario me dice que no hay asociado, no hay nudo asociado con la subunidad número 4 con lo cual me tocará volver al formulario y ir a la subunidad número 4 que es esta y clicar dos veces. Ya lo tengo asociado y ya podría salir de la aplicación. En este momento ya puedo proceder al cálculo de los caudales circulantes por línea y al dimensionado de la red. Me dice la pérdida que me puedo permitir, la curva costes diámetros y me dice que la red ha sido dimensionada con éxito, me da un resumen y ahora lo que puedo ver es los resultados viendo la señalización gráfica de los nudos inicial y final de cada línea. Para ver que es coherente los resultados pues veo que la primera línea es 250, la segunda 200, la tercera 180, la cuarta 125, la quinta 110, cuarenta la sexta, la séptima 125 y la última sería 75 con lo cual los resultados son coherentes y adecuados. Salgo de la aplicación y ahora volveríamos pantalla y como resumen y conclusiones podemos decir que previo a la importación de resultados de subunidades realizado en DINSUV es necesario definir la topología de la red y la asignación de los nudos con consumo. Desde RGWIN se importarán los datos y se asignarán las subunidades a los nudos con consumo a partir de un formulario específico. Por último podemos concluir que el diseño y dimensionado hidráulico de un sistema de riego localizado se aborda de forma rápida, precisa y sencilla utilizando las aplicaciones DINSUV y RGWIN. y con esto termino la presentación y os doy las gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!